¿Qué pasa con el gobierno federal? Yo le envié un documento al presidente de la república, me lo contestó escuetamente la Secretaría Federal de Turismo y repliqué diciendo que esa no era una respuesta y que exigimos una solución a esos temas porque son barreras y obstáculos para la competitividad de Quintana Roo. Uno de ellos es el sargazo. Como tú sabes, estamos llenos de sargazo, que es algo que va y viene, no es permanente, pero que al gobierno federal tampoco le ha importado. El presidente de la república lo soslaya y no le da importancia. El secretario de turismo nada más dice que se trabaja, pero no hay avance. ¿Hay secretario de turismo? Miguel Torrupo dice. El otro tema muy importante es la promoción. No tenemos promoción institucional. Quintana Roo se mantiene y Cancún vuelve a ser líder gracias al impulso y a la dinámica de los empresarios. Y bueno, a nuestros atractivos, a nuestras bellezas naturales, a que Cancún es muy bonito. Pero yo me pregunto qué harán el resto de los estados de la república que tienen cero promoción. El consejo ese que inventaron para la diplomacia no sirvió para nada y bueno, pues es otro tema que está en el abandono. Sítulos arqueológicos, que también es un tema federal, que recorresponde a Lina. Chichén está un poco en el abandono, lleno de vendedores ambulantes. Es algo que hemos reclamado al gobierno de Yucatán, también está pendiente. El tema del ambulantaje en las playas federales, en donde se vende de todo, es un tema muy grave. Se atendió recientemente, no sé si supiste que hubo unos operativos en Playa Marlín, hubo otro en Ballenas, me parece. Y bueno, estos son buenos operativos. Es algo que tiene que hacerse de manera permanente, porque no puede ser que los maleantes y los vendedores de todo tipo de cosas operen a sus anchas, libremente, a plena luz del día, sin que nadie les diga nada, en total impunidad. Parece que alguien ya se preocupó. Tenemos el tema del Boulevard Colosio, que si bien es un tramo municipalizado, ya se nos dijo que se va a remodelar con recursos federales y que es Fonatur la responsable. Bueno, pues le pedimos a Fonatur que haga algo, porque esta es la avenida más importante de Cancún, es la puerta de entrada, y es una vergüenza. El estado en el que está es deplorable, y tampoco vemos que haya nada. Hubo un anuncio de la presidenta en campaña, pero no sé si quedó en anuncio o si nos va a cumplir, pero es algo que es urgente. El estado en el que está la carretera en general, además está llena de anuncios espectaculares. ¿Está mucho por hacer en cuanto a imagen del vecino? En general imagen, ¿no? Yo estoy hablando de los temas federales. La imagen urbana es municipal y ese es otro tema que también hay que atender, porque está descuidada la imagen urbana. Casi todos los municipios del estado están en el abandono de la imagen urbana, porque estamos invadidos de letreros espectaculares, porque aún hay postos caídos después del huracán. Tú los habrás visto. Letreros, calles llenas de baches, fachadas sin pintar o con grafiti, en fin, hay un tema que hacer, pero eso es municipal. Claro.